El Espíritu Santo El Espíritu Santo Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Estamos tocando el tema de la confianza Y hace un momentito leíamos un salmo Relacionado con la confianza Ahora voy a retomar nada más una frase De lo que ministraba yo ayer Yo dije que Elohim nos ha confiado algo En este caso predicar su palabra No solamente a los que son pastores O maestros de Torah Si nos dio la comisión A todos Yahshua HaMashiach nos dio la comisión A todos Que prediquemos su bendita palabra Ahora Abandonar el servir A Elohim Es tanto como Exponerse a un peligro Entonces El abandono De la obra del Eterno Puede ser por varias causas Una de ellas es que la persona Se desespere Y diga Bueno ya no quiero servir a Elohim Me tiene cansado el ministerio No me estoy refiriendo nada más a los pastores Sino a cada uno de los hermanos Que estamos sirviendo aquí y allá Al Eterno Entonces el hecho de decir Ya me cansé No quiero servirle al Eterno La persona se expone a un peligro muy grave Porque el Eterno le dio esa comisión Y no es una comisión dada por hombres Cuando un congregante Normal o común Digamos Abandona la congregación Lógico que también tiene problemas graves Con el Eterno Porque es pecado Abandonar la obra Dice El autor de Hebreos Que no dejemos de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Entonces aquí hay dos cosas O el que se llama pastor O un anciano O un congregante O un líder de ministerio Abandona el servir a Elohim Entonces le es pecado Ahora pongan atención O Fue Retirado Por su pecado Entonces El retirarse voluntariamente del ministerio Es pecado Es pecado O bien Que el Eterno Retira a esa persona Por su pecado Por ejemplo Pecado sexual Pecado por robo A la congregación Etcétera Por falta de testimonio Entonces Podemos decir De una buena forma Que no hay escapatoria Pero vamos No es una cárcel Servir a Elohim Pero a lo que me refiero Es que no hay escapatoria Para poner Un pretexto A ver Quiero ser más claro Aún Una persona se cansa Ya no soporta Los problemas De la congregación Y dice Abandono la congregación Sea el pastor Sea un anciano Sea un líder De ministerio Sea de Jalel De sonido De escuelita De administración De transmisión De seguridad Servidoras Servidores Etcétera Etcétera Entonces Dice Me voy O simplemente Me quiero sentar Ya no quiero servir Le es pecado Le es pecado O bien Es retirado Por Elohim Directamente O a través Del Rohe Por su pecado Porque tiene un pecado De todas maneras Es pecado Así es que Así es que nosotros Los que fuimos Llamados Con un propósito Definido De ministrar A las almas De cantarle Al Eterno De transmitir De traducir Etcétera Hay de nosotros Si decimos Ya me cansé Ya no quiero más Ya alguien lo haga por mí Bueno Lógico Si la persona está enferma No es pecado No es pecado El pecado es abandonar El ministerio Por una mínima gripa Por un mínimo malestar O simplemente Porque ya no quiere Eso es grave Eso es mucho Muy grave Ahora No quiero asustar A nadie Simplemente Quiero decir La verdad El rebelarse A Elohim Es eso Si una persona Abandona el servicio A Elohim Es rebelarse Contra Elohim Porque fue Elohim Quien lo llamó A él O a ella Para un ministerio Entonces dejar el ministerio Es rebelarse Contra Elohim Ahora Eso es un peligro mortal Créanme lo que si Es un peligro mortal Conozco muchas personas Que han tenido Que ser removidas Como Rohim Pastores O Sakenim O Han abandonado Su ministerio Por el pecado O lo han tenido Que dejar por ello Y entonces La persona Se reprueba Ante Elohim Porque se reprueba Ante Elohim Se revela Más bien Ante Elohim Digamos que Alguno de los hermanos Que canta Dijera Ya me cansé De cantar Ya no quiero cantar ¿Me puedo sentar Rohe? Si te puedes sentar No hay ningún problema Para mí Pero para ti Si hay un gran problema Porque te dio esos talentos Te dio la voz Para cantar Te dio los pulmones Para respirar bien Y es pecado Abandonar Lo que el Eterno te dio ¿O creen que me equivoco? No Los talentos Los dio Yashu HaMashiach Y esto lo hemos repetido Muchas veces A uno dio Diez A otros cinco Y a otros uno Y el que tenía Un talento Fue insensato Y lo enterró Lo escondió Y Yashu HaMashiach Lo reprende Inútil Hubieras Puesto ese talento En el banco Y yo hubiera recogido Hasta los intereses Entonces Nos vamos dando cuenta Que muchos son llamados Auténticamente por Elohim Elohim no se equivocó Al poner al primer rey de Israel Porque muchos dicen Bueno Si Yahweh sabe todo Sabía que el rey Shaul iba a fallar Nosotros no estamos juzgando Al rey Shaul Simplemente estoy diciendo Lo que dice el Atanás Entonces Falló Shaul Y eso sirve como ejemplo A todos Y a otros más El Shaliach El apóstol Pablo Para que se entienda Estoy hablando de diferentes personas Shaul Él dice Demas me ha abandonado Y se ha ido al mundo Entonces lo mismo pasamos Cada pastor en la tierra acá Hay gente que el Eterno Los pone a nuestro alrededor Pero ellos se van reprobando O el Eterno los va barriendo Lo que yo decía hace rato Con ustedes Bueno Esto es muy grave Porque dejar un ministerio Cualquiera que sea Es rebelarse contra el Elohim Es decir Tú me diste este puesto Tú me diste el puesto Para cantar Para enseñar a los niños Torah Pero ya no quiero más Es rebelarse Tú no te rebelas Tú no te rebelas contra tu patrón Porque te corre del trabajo Y te quedas sin dinero Soportas muchas cosas en el trabajo Nosotros soportamos muchas cosas Por amor al Eterno Y amor a las almas Aleluya Ahora Voy a poner un ejemplo El propietario de un campo Él debe de ararlo Debe de limpiarlo De hierbas malas Él debe sembrarlo Debe regarlo Y debe protegerlo Por ejemplo De desastres Que no se vaya a salir del río De cauce Porque inunda la cosecha Entonces Él está cuidando Lo que está sembrando Bueno Lo mismo debe de hacer Cada pastor Cada arroyo Cada líder de ministerio Aquí tenemos Una orquesta ya Y se va a incrementar En los instrumentos Aleluya Entonces Lo que ha hecho el director Del ministerio Es estar Arando Limpiando Etcétera Porque yo le he dado Esas órdenes Porque yo las he recibido De Yahweh Le enseñé Torah Él aplica la Torah En el ministerio Y entonces Lo que él tiene que cuidar Es que todos los hermanos Toquen igual Es decir Que toquen a tiempo No haces tiempo Que las voces Sean buenas Calentar primero La garganta Etcétera Es estar preparando Al grupo Y entonces Si todos son obedientes Y sumisos Ante Yahweh Y ante la autoridad Que les puso El Eterno Entonces Las cosas salen bien Y nos gozamos Todos cantando Junto con ellos Es así Aleluya Pero que pasaría Si el líder Fuera insensato Y dijera Ya me cansé No puedo más Bueno Simplemente El Eterno Hace esto Lo separa Y pone a otro Y pone a otro Lo mismo sucedería Si yo dijera Ya no puedo más No quiero ya Ministrar la Torah Lo mismo es para ti Roe Lo mismo es para ti Anciano Que estás conectado Y para cada uno De los hermanos Que tiene un ministerio Todo requiere esfuerzo Trabajo Estudio Hay algunos hermanos Que me han hecho Algunos comentarios Roe Me canso mucho Ministrando Esto no se vaya a sentir Nadie Por favor Y tienen muy poquito Tiempo de ministrar Y yo tengo ocho años No son muchos Pero han sido muy intensos Y no me he cansado Lógico Nos cansamos en lo físico Pero que no nos cansemos En nuestro espíritu Que nuestro espíritu Este fuerte Ahora todos vamos a hacer Una oración Yo sé que va a ser De bendición Todos los pastores allá Todos los ancianos Todos los hermanos Que son líderes De ministerio Todos los hermanos Que tienen un ministerio En la escuelita Enseñar a nuestros Preciosos niños Los que cantan Los que tocan Los que transmiten Todos Vamos a hacer una oración Déjenme orar Primero por ustedes Levanten sus manos Por favor Yo voy a orar Bendito eres Yahweh Sebaot En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Abba Dales nuevas fuerzas A mis ajim Y que vean Que servirte Es lo mejor Que no hay otra cosa mejor Más que servirte Porque tú eres el rey De reyes Y no hay nadie Arriba de ti En el nombre grande Yahshua Mashiach Ellos tienen nuevas fuerzas Ahora Por tu bendito Ruajakot Omén Ve Omén Aleluya 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 Bendito es el Abacados Ahora Apenas está empezando La batalla Miren Hace Un par de horas Hablaba yo Con la congregación local Pero voy a decir Algo que no les comenté Había con nosotros Acá Una señora Ella duró Muchos años acá Pero Lo que te voy a decir Es cierto Recuerden Ella decía Que por sus Venas Circulaba Sangre azul Que no circulaba Sangre roja Que ella era Más que los demás Yo cuando Oí eso Dije Yo soy médico Déjeme abrirle Una vena A ver si es cierto Que hay sangre azul Porque yo no he visto Sangre azul Eso encaja bien En los delirios Revisen los temas De los delirios En fin La cuestión es que Esta persona Abandonó la congregación Porque sintió Que no éramos De su nivel Pero vamos Si yo supiera Que tiene una Casoto Totota De todas maneras Sería reprobable Eso pues Y que tuviera Un carro Último modelo Y esto Y el otro A lo mejor Su delirio Podría ser Justificado No pues Si está loca Si si está loca Pues Tiene una casa Grande Pero dice Que tiene Sangre azul Pero pues Se lo cree Entonces Está loca Pero una persona Por favor Que no tiene Esa condición Entonces Creerse de sangre azul Ese no es Un delirio Es un Super delirio Es una Idiotez No se espanten Eso está En el diccionario De la lengua De la real Academia De la lengua Española No es grosería Pero no lo digan Si porque Si tú llegas Y le dices Así a tu marido No sería falta De respeto Esto que le estoy Platicando Es real Ella se fue Bueno Yo no voy a encontrar Una quejilá Donde haya gente Que tenga sangre azul No lo va a encontrar Tú dirás Rue Pero ¿Cómo? ¿Deberá ser Cierto eso? ¿O es cierto eso? Sí Ella pensaba Que era Diferente a nosotros Ese es un Demonio de esquizofrenia Y la verdad Que bueno Que se fue Aquí no se hace Excepción de persona Que hace ocho días El saquen que les ministro En la mañana Ministraba En la Tanaj Pero si viene Un hombre Rico Y con Armillo de oro Le dice Siéntate aquí Y al pobre Quédate tú Ahí parado Bueno Quise hacer este paréntesis Porque nosotros Aquí no hacemos Excepción de personas Pero Podíamos decir Que hacemos Excepción De gente Que no quiere La Torah Entonces no tiene Caso que venga La gente Pero tú Que quieres Algo con la Torah Aquí te esperamos Un Shabbat Que ministramos Que es la Torah Con mucho gusto Y entonces Después vendrás A Pesach Y serás bienvenido Bueno Entonces El dueño De este terreno Yo dije Que lo preparó Y él Procuró Las mejores semillas Voy a poner El ejemplo De Halel En este caso Las mejores lecciones Las mejores lecciones Desde Hermanos Por favor No coman picante Irrita la garganta Hermanos Tomen tibio Tomen bebidas tibias No tomen bebidas heladas Es así Porque si no se cuidan No soportaríamos Los gallos Acá O sea Los desentonados De la garganta Las cuerdas vocales Se inflaman Y entonces Ya no suena igual Ya no funciona igual La garganta Entonces Eso es la semilla Como en el caso mío Guarda la santidad Guarda la Torah Entonces Cada hermano Tiene un ministerio Diferente Pero estamos Enfocados En lo mismo Ver el rostro De Yahshua Aleluya Ahora Con todo esto A ver Yo no quise Ponerme como ejemplo Hoy Sino El grupo de Halel Ahora ¿Qué saben De la vida? ¿Qué saben De la vida? Los ignorantes Que abren la boca Solo para chismear No saben nada Es decir Hay gente Que ataca La congregación Pero vamos A suponer Bueno Atacan al rollo De su familia Pero eso Esa parte Eso No hay problema Ya estoy acostumbrado A eso Pero en el caso Del grupo Se prepara el grupo El trompetista Tiene que invocar Primero Igual el af Del trombón Las hermanas Del saxofón Los violines La batería Se tiene que afinar Igual las tarolas Y los bongoes Todo se tiene que afinar Se tiene que tener Cuidado en todo eso Entonces ¿Qué saben Los que chismean Contra La preparación Tan tremenda Tan fuerte De un solo ministerio No dije No dije de toda La congregación Dije de un solo ministerio Muchos vinieron Y se gozaron En las fiestas Acá Y el grupo Toca sin cobrar Porque ellos Tocan para el eterno Y tocaron aquí afuera En los patios De la congregación Y ahora Sin mitpahat Con pantalones Etcétera Abandonando Todo lo poco Que habían aprendido O lo mucho Que aprendieron Y lo poco Que adquirieron Bueno ¿Qué hay De esos Que chismean No saben Nada ¿Saben acaso Cómo las maestras Se preparan En la escuelita ¿Saben acaso Cómo se conecta Una computadora Para transmitir El cuidado Que tenemos Que tener En cada uno De nuestros ministerios Ahora Vuelvo A la idea Siguiente El que Abandona Un ministerio Peca Eso es indudable Peca No es Ah bueno Abandonó Su ministerio No hay problema No Si hay problema Si hay problema Si claro Que hay problema Es pecado O bien El eterno Lo removió Por su pecado Aleluya Ahora ¿Cómo quiere Una persona Porque ayer Estábamos hablando Del sustento Y seguimos hablando Ahorita del sustento En la confianza ¿Cómo quiere Una persona Su sustento El grupo No cobra acá Yo no les pago Por tocar Porque saben No es una iglesia Cristiana Es mesiánica Creemos en Yahweh Ministramos Shabbat Están circuncidados Los hermanos En el corazón Y en la carne Yo no les pago Porque toquen No Ellos tocan Porque aman Al eterno Entonces ¿Qué sucedería Si no se prepararan O si uno Si uno de los bateristas Dijera Ahí están Las baquetas Yo ya no quiero Tocar Dije que no Era asustar A la gente Pero ciertamente Alguien así Pecaría Bueno Yo los conozco Y yo sé Que aman Al eterno Y espero Que nunca Le fallen Entonces Ellos Se siguen Preparando Se siguen Preparando Y Ellos Van a tener Buen sustento Fuera de la congregación Porque vinieron A cumplir Con su ministerio Eso es algo También clave Hermanos Por favor Mucha atención La gente Normalmente Que hace su ministerio Ala y se va No lo hace bien Sale Y quiere vender Y no vende Nada O vende Dos, tres cosas Ahí Y no vende Más Independientemente Si tenga el talento Para vender O no Porque si es Insensato Para la obra De Elohim ¿Cómo lo van A bendecir Por fuera? Entonces Pónganse A pensar esto Estábamos diciendo Ayer sobre el sustento Hoy Seguimos hablando Sobre el sustento Abba Por favor Ayúdame Necesito comer bien Necesito ganar dinero Pero no cumple bien Con su ministerio Entonces No dará buen sustento Ahora Pongan mucha atención Y esto Anótenlo Por favor El creador El creador Nos dará El sustento Después De que nos hemos esforzado Para obtenerlo Repito El creador Nos dará el sustento Después De que nos hemos esforzado Para obtenerlo Repito por tercera vez El creador Nos dará el sustento Después De que nos hemos esforzado Para obtenerlo ¿Ya lo notaron? A ver Léalo todos Por favor Amén Si alguien viene a Shabbat No se baña No se peina No se pone loción Su ropa la trae arrugada Su talid está arrugado No está planchado Su mitpajad No está planchada Bueno Así como se ve Si eso hace Para el creador Para el que le da la vida Para el todopoderoso ¿Cómo será su trabajo? ¿Cómo será su trabajo? Yo no podría confiar En alguien así No Si el séptimo día Es el día principal Porque es el día de Yahweh Pues ese día Tenemos que venir Bien impecables Bañaditos Con loción Oliendo rico Hasta ropa planchada Entonces El eterno Ve eso Desde los cielos Y dice Mis hijos Me quieren honrar Me honran Se preparan Hacen bien su ministerio Los voy a bendecir Los voy a bendecir Y entonces Tenemos trabajo Y tenemos Mucho trabajo Tómenlo muy en cuenta Los hermanos Que prenden la menorá Si ellos Vinieran a la carrera Bueno ¿El aceite ¿Dónde está? ¿Dónde están los pabilos? ¿Dónde están los vasos? ¿Cómo vamos a prender la menorá? No Yo llego aquí El viernes A las cuatro de la tarde Más o menos Ellos ya están ahí Preparando los vasos Con el aceite Uno de ellos Es albañil Tiene mucho trabajo Por fuera Otro de ellos Vende Hoyas No sé cómo se diga Peltre Pero Hoyas para la cocina Vende mucho Vende mucho ¿Es así? A ver Congregación Tú los conoces ¿Es así? ¿Es así? Ahorita te los presento Y que te vendan unas ollas Después de Shabbat ¿Es así? Sí Yo veo cómo se preocupan Por su ministerio Tienen trabajo Esa es otra de las claves Para ser bendecidos por fuera Si quieres tener bendición De todo tipo No lo hacemos por eso Lo hacemos porque Ya nos bendijo Y lo hacemos en primer lugar Porque lo adoramos Por quien es Él Hay una hermana Una Jot Que Me prepara un café Después de ministrar A veces es un chocolate Ella desfiló Ve el desfile de la Kejila La marcha de Sukkot Y está con su estandarte Ministerio del café Entonces ella prepara el café Y le agradezco De todo corazón Yo le agradezco mucho Porque prepara Ella sabe que acabo cansado Por ministrar Pero ya cuando bajo a la oficina Hay un café O un chocolate O un té Para el Roy Y yo la bendigo Nunca se lo pedí Pero a ella Le nació a hacerlo Bueno Ella está bendecida Porque ella sirve En la congregación Ya es una persona De edad Y la bendecimos En el nombre Yashua Mashiach Pero ella lo hace Con mucho amor Cada uno de los hermanos Acá y allá Aunque no tengas Un ministerio Tienes la obligación De hablar de la palabra Del Eterno Entonces según Como lo hagas Él te bendecirá Él bendice Él se fija En todo ¿Verdad que no teníamos Contemplado Hablar de esto? ¿Qué tiene que ver El ministerio Con lo que ganamos Afuera del dinero? Tiene que ver Mucho Mucho Muchísimo Mucho Enormemente Tiene que ver Muchísimo Porque habla De la fidelidad Con Él Dice la Tanaj Que Yahweh Honra Al que le honra Tú le estás honrando En el ministerio Tú pones Las Halelot En la proyección Entonces Él te bendice Él es bueno Bendito es su nombre Ahora El que se refugia En Elohim Es victorioso Anótenlo por favor Porque está en los salmos El que se refugia En Elohim Es victorioso ¿Quieres ganar Una victoria? ¿Quieres ganarle A la enfermedad? ¿Quieres tener Salud? ¿Quieres tener Bendición de todo tipo? ¿Es sustento Para tus hijos? Para ti mismo Refúgiate en Elohim Que los malos Y los perversos No nos vean Refúgiate en Elohim Pero no por lo que Vayamos a obtener Sino porque Le amamos De veras Ahora Un consejo más Yo dije que El primero Dije que el Creador Nos dará el sustento Después de que Nos hemos esforzado Y después dije Que el que se refugia En Elohim Es victorioso Ahora noten Este tercer punto No ser perezosos Para trabajar Tenemos que levantarnos Temprano O bien Si el trabajo Lo amerita A veces Nos acostamos Muy tarde Entonces Eso Quería yo Recalcar bien Sobre el sustento Para los hermanos Que están en seguridad Es un ministerio De orden De como se estacionan Los coches De como Entran las personas A la congregación No vamos a dejar Entrar un borracho No Eso no lo vamos a permitir Aquí Se predica La palabra del Señor Entonces ellos A veces yo salgo El sábado Después de Shabbat Ya tarde Y ahí están Los hermanos Con sus lámparas El Eterno Los bendice Y los honra Dos de ellos También se dedican A la venta De ollas Para la cocina Y el Eterno Los bendice Mucho Los bendice Mucho Esto es importante Entonces Para el sustento Ahora Pasamos a la salud Tenemos que tener Confianza En el Eterno Para la salud Bueno Alguien se enferma Tiene que procurar Sanarse ¿Cómo? Gracias a Elohim Directamente O con los medios Que Elohim Ha puesto en la tierra Pero aun así Fuera con los medios Que Elohim Puso en la tierra Como son las plantas O las cápsulas Trasechas de plantas Siempre debemos De dar la Honra A Elohim Recuerda que Ayer yo ministré Que podemos tener Varias cosas Volviendo al sustento Tantito Podemos tener Varios talentos Pero hay una sola fuente Elohim Yahweh Lo mismo Es en la sanidad Podemos sanarnos Si tomamos Algún medicamento Pero es Elohim Que nos sana Ahora En esto Quiero recalcar Algo Porque Vuelvo a repetir Hay muchos hermanos Que van saliendo De las iglesias Cristianas Pentecostales Y hay extremos Religiosos Donde les dicen No veas al médico Solo Dios Así les dicen ahí No veas al médico O Hay lo contrario El que solo confía En el médico Entonces Los dos casos Son extremos Son fanáticos Y no son correctos Claro que confiamos En Elohim Pero si Elohim Está diciendo Ve al médico Hay que ir al médico Y tomar los remedios Que el médico Recete Pero también es un error Yo diría un pecado Que si se dice Uno creyente En lugar de primero Orar Acudir al médico De inmediato No Yo eso lo he visto Los dos casos Extremos Entonces Quiero que anoten Esta frase Por favor En momentos de desgracia Eso es En momentos de desgracia El Ojim favorece A aquellos Que le temen Y los protege Repito En momentos de desgracia El Ojim favorece Mira Él es bueno Él es muy bueno Entonces Favorece A aquellos Que le temen Y los protege ¿Por qué? Porque nos ama Porque Él es bueno No lo merecemos Pero Él es bueno Entonces Hay una desgracia Entonces Si nosotros Le tememos Nosotros Le obedecemos Entonces Él nos va a proteger A ver Por favor Lean la frase Que escribieron Amen Ahora Esta otra frase Anotenla con letra Más grande Por favor Amados El Ojim Curará las enfermedades Con O Sin medicamentos Repito El Ojim Curará las enfermedades Con O Sin medicamentos ¿Por qué? Porque está en la Tanaj Que el Ojim Enferma Y que el Ojim Sana Nunca dice La Tanaj Y lo vimos Hace ocho días Si no me recuerdo En Deuteronomio El Ojim Enferma Y el Ojim Sana A ver Repite conmigo El Ojim Enferma Y el Ojim Sana Ahora Nunca dice El Ojim Enferma Y el Doctor Sana No Nunca dice eso Tampoco dice El Ojim Enferma Y los medicamentos Sana No Tampoco dice eso Dice que es El Ojim Y ahí le damos La honra Y la acabó Con medicamento Con medicamento O sin él El Ojim Es el que sana Recuerdan el caso Del profeta Elisha Él echa la sal Sobre las aguas No fue la sal Sino la voluntad De Yahweh Quien sanó Las aguas Estamos hablando De sanidad A ver El caso del profeta Elisha Repito Echa la sal Sobre las aguas Fue la sal La que curó La que sanó Las aguas No Fue la voluntad De El Ojim Ya notaron ese ejemplo Nada más puedes poner Recordar Profeta Elisha Sal Aguas 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 de aguas No de cuidado Si se entendió Dos si me entendieron Con eso me conformo Si Entonces fue la sal No se oye Fue la sal No Fue la voluntad De Yahweh Recordamos el caso De Moshe Él arroja El tronco Y las aguas Se endulzan Fue el tronco No Fue la voluntad De El Ojim Entonces pongan Moshe Árbol Aguas Ya quedó claro Entonces no fue El árbol El que endulzó Las aguas Fue el medio Para endulzar Las aguas La sal En el caso De El Isha Fue el medio Para sanar Las aguas Pero fue la voluntad De El Ojim Lo que lo hizo Recordemos Recordamos ese capítulo Del profeta Isaías Donde llega y le dice Al rey Ezequiel Le dice Prepara tu casa Porque morirás Si recuerdan Entonces el rey llora Y le pide perdón Y le pide perdón al eterno Y Yahweh le concede 15 años más de vida Ahora Este rey Es sanado Por Yahweh A través A través De los higos Porque llega el profeta Isaías Y dice Preparen la masa La torta de higos Y pónganla Sobre la llaga Del rey Bueno Fueron los higos Los que sanaron Al rey Ezequiel No Fue la voluntad De Yahweh Ahora yo lo he visto Cuando se atienden Urgencias médicas Se puede vaciar Una farmacia Al enfermo Ponerle un suero acá Otro acá Otro en la pierna derecha A veces hay que hacerlo Y otro en la pierna izquierda Y pasar medicamentos rápido Pero si no es la voluntad Del eterno Esa persona morirá Entonces A ver ¿Qué es lo que hizo Que las aguas En el caso de Elisha Se sanaran Veamos Como era Elisha Era un profeta Temía al eterno Amaba al eterno No hacía negocio Con los milagros No hacía negocio Con los milagros Puse así Para que se escuchara Hasta Australia No hacía negocio O hizo negocio Cuando se Curó El general sirio No El siervo Si Por eso le vino La letra Entonces El eterno Se vale De una persona Consagrada Y de algo físico Pero La honra Es para Yahweh Entonces Si tú oras Por un enfermo Y se sana Cuidado Si te enorgulleces Yo oré Y lo sanó Casi 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 No Me escuchó Y Yahweh Me obedeció No No Esa es una tontera Muy grave No Si yo oro Y alguien se sana Bendito es Yahweh Bendito es Yahshua Mashiach Porque Él es el que sana Ahora ¿Qué es lo que hizo Que el rey Ezequías ¿Por qué se sanó? Porque se arrepintió Ahora Anoten esto Si no se hubiese arrepentido Si no se hubiese arrepentido Los higos No tendrían ningún efecto Los higos no tendrían ningún efecto ¿Recuerdan la plática del miércoles? Algo sobre la creación y la ciencia Es la segunda serie Hay fuerzas espirituales Fuerzas cósmicas Etcétera Que nos están golpeando todo el tiempo Pero no nos afecta Al menos las cósmicas En relación con nuestro Elohim Pero lo espiritual Cuidado Si viene de parte de Hasatán Yahshua Mashiach le reprenda Cuidado Porque eso estorba la sanidad Después les voy a dar algunos puntos De por qué las personas no se sanan Porque vamos La enfermedad es parte De la naturaleza humana Por así decirlo Nos enfermamos Y Yahweh no sana Entonces su nombre es exaltado Pero el hecho de que todo el tiempo La persona está enferma Es que algo está estorbando Entonces probablemente en ocho días Veamos eso Ahora Bueno si se arrepintió El rey Zequías Los higos hicieron efecto Porque Yahweh lo mandó Porque si no lo hubiera mandado Yahweh Aunque le hubieran puesto Muchas toneladas de higos Al rey No se hubiera sanado Entonces anoten esto Porque va a servir Muchos vienen de mucha ciencia Y los bendecimos a todos Muchos se están conectando Aleluya Son químicos Farmacobiólogos Otros son biólogos Otros son astrólogos O astrónomos Perdón Astrónomos Otros son físico-matemáticos Entonces Entonces Yo quiero por favor Que entiendan esto Amado Sahin Porque hay muchos hermanos Ya que se están conectando Que son maestros De universidad Y yo sé que saben mucho Muchas cosas Que yo desconozco Pero quiero Quiero aclarar esto Y esto es para todos Por igual Anótenlo por favor No son los medicamentos Que nos curan Sino Elohim No son los medicamentos Que nos curan Sino Elohim Ahora Si Elohim no quiere Que alguien sane Ni tomando Los mejores medicamentos Sanará En el mundo En el mundo Se maneja esto La gente rica De Tehuacán No ve al médico De acá Se va a Puebla De la capital Del estado Los que viven Los que viven En Puebla Se van a la capital Del país Al distrito federal La gente rica Del distrito federal Se va a Houston Texas La gente rica De Houston Texas Se va A Paris Ellos Ellos se van a París Ellos se van a París Porque acá No servimos para nada Aleluya Bueno Si servimos Gonzalo Ahora La cuestión es esta Nadie se conforma Todos quieren más La cuestión está En que no es el médico De París Ni de Houston Ni de Distrito Federal Ni de Puebla Ni de Tehuacán City No Es Yahweh El que sana Ahora Fíjense Que revés Fíjense No me hago promoción Pero ahora Los hermanos Que vienen a las fiestas Que vienen por ejemplo De Suiza Las hermanos Que vienen de Suiza Otros hermanos Que vienen por ejemplo Que han venido De Estados Unidos Ellos me dicen Roy yo quiero que usted Me consulte como médico Y aquí se alivian Yo los sané No fue Yahweh Sebaot Fue su fe Pero no en mí Sino en Yahweh Acaban de venir Los hermanos De Alemania Y esto es muy común A veces hay Estudios tan sofisticados Y no nada más Lo digo por esos hermanos Preciosos de Alemania Sino de otros países Como en Estados Unidos Entonces se ven casos Clínicos Y así de hojas De historial ¿Qué te hicieron? Bueno Me pusieron un aparato Por acá Hasta el estómago Con anestesia Un poquito de anestesia Y entonces me sacaron Una biopsia Y me dijeron Que no tengo nada A ver Y empezó a escultar No, sí Hay una gastritis crónica Muy fuerte Y seguramente Y seguramente Tienes un microbio Que se llama Helicobacter pylori Vete al laboratorio De la esquina Te van a cobrar En pesos mexicanos Te van a cobrar 150 pesos mexicanos Y vas a ver Y vas a ver Cómo va a salir Ahí el microbio El anticuerpo En la sangre Nada más Ponte tu sombrero De charro Para que no te vayan A cobrar de más Porque a veces Hay que abusan Entonces Llegan con los análisis Sí Positivo Positivo Está aquí Oiga Roe Pero cómo es posible En Estados Unidos O allá Aleluya En Suiza Cómo es posible Que no se hayan dado cuenta Si es Medicina De primadísimo nivel El Eterno Permitió Que se diagnosticara eso No es porque Yo sea muy bueno Y es Yahweh Que quiere Que se sanen Sus hijos Qué tremendo Es Ahora eso Lo sigo viendo Entonces No es el médico No son los medicamentos Es Yahweh El que cura Queda claro Hubo un rey El rey Asa Él confió solamente En los médicos Él no confió en Yahweh Fíjate cómo hay ejemplos Acá Vamos a segunda de crónicas Por favor Segunda de crónicas Vamos para allá Segunda de crónicas Capítulo 16 Y entonces Este rey Enfermó Y no confió En Yahweh Sino en los médicos ¿Te das cuenta? La religiosidad Siempre ha existido O El caso extremo Segunda de crónicas 16 Voy a leer Del verso 11 al 13 Ya lo tienen Amados Allá también Segunda de crónicas 16 Verso 11 Masea aquí Los hechos de Asa Primeros y postreros Están escritos En el libro De los reyes De Judá Y de Israel En el año Treinta y nueve De su reinado Asa enfermó Gravemente De los pies Y en su enfermedad No buscó A Yahweh Sino a los médicos Y de lo mío Asa con sus padres Y murió En el año Cuarenta y uno De su reinado Acta del once Al trece Y vean Los actos de Asa Primero y último Son escritos En el libro De los reyes De Judá Y Israel Y Asa En el treinta y nueve De su reino De su reino Estaba desecido En sus pies Hasta que su De su reino Estaba excelente Grande En su reino No buscó El Elohim Yahweh Pero A los médicos Y Asa Slept Con sus padres Y murió En el Un y Cuarenta De su reino Entonces Este rey Murió Él confió Solamente En los médicos Y murió Así Y sin confiar En el eterno Entonces Decir Solo los medicamentos Está mal Y decir Bueno No voy a ver A ningún médico Ahora Si uno recibe Una palabra De profecía De que le oramos A él Y tenemos fe Y él nos sana O sea Él nos va a sanar Entonces lo hacemos Y si él nos confirma Que hay que ver El médico Vemos el médico Ahora Otro punto importante Quiero recalcar esto Miren El sustento Si no estamos sanos Si no estamos sanos No podemos trabajar Si no estamos saludables No podemos trabajar Entonces que el eterno Siempre nos dé mucha salud A todos Aquí y allá Bendito es Yashu HaMashiach Quiero recalcar Un punto importante Sobre el sustento Perdónenme que vuelva para allá Si quieren Anotamos por puntos El número uno sería El primer punto es El Creador nos da nuestro sustento El Creador nos da nuestro sustento Él nos da nuestro sustento Ahora Sin él Sin Elohim No somos nada Estamos de acuerdo Ahora Él ha dispuesto Que ganemos más Que eso Que lo que tú tienes en mente Ganar Ahora Si nosotros guardamos la Torah A ver Le dijo a Joshua No te desvíes Ni a derecha Ni a izquierda Y todo te saldrá bien Entonces Todo es todo Incluyendo Todo es todo Incluyendo el sustento Entonces Si sigues la Torah No es que el Eterno sea Un cheque en blanco No No, así no No, pero si nosotros Seguimos la Torah Él dispone que ganemos más De lo que pensamos ganar Eso es real Eso es real Ahora Nos llegará Sin problemas Anótenlo Anótenlo Nos llegará Sin extremos Esfuerzos Y lógico Nos llegará Honradamente Entonces Muchas personas Batallan Tienen muchos problemas Hacen Muchos extremos Fuertes O esfuerzos Más bien Y no ganan Lo que ellos Piensan que deberían De ganar Ahora Esto es muy común Ahora Pero siempre ha sido En la historia De la humanidad Pero es que muchos Se hacen castillos En el aire Piensan Como que vuelan Y son delirios A ver Cuando yo estudiaba Medicina Había Alumnos Que sacaban Seis de calificación Compañeros míos Que vergüenza Y que decían Yo creo que cuando yo Sea médico Voy a ganar Tantos pesos Al día Pero Eso está mal En primer lugar Que se prepare Que estudie Y después Que haga cuentas Muchos han hecho Muchos esfuerzos Han tenido Muchos problemas Se quiebran la cabeza Y les llega el dinero Pero con muchas Muchas dificultades Ahora ¿Por qué pasa Todo esto? Porque ellos No pusieron La confianza En Yahweh Ellos pusieron La confianza En su sabiduría En su sapiencia Si nosotros Nos apoyamos En el Ojim Logramos éxito Y una cosa Importante Es No codiciar Es uno De los mandamientos De la Torah Entonces Si no codiciamos Ni tampoco Nos apoyamos En nuestra propia Fuerza Y confiamos En el Ojim Tendremos Buen sustento La persona Tiene paz Mental Y tiene Tranquilidad En su alma Ahora Voy a decir Algunos puntos El primero Sería este Miren Yo siempre He pensado Esto Porque es así Basado En la Torah Nuestra porción Que está Determinada Desde los cielos No será Jamás Transferida A otra persona Eso Grábatelo Muy bien Amado Eso Nuestra porción Que está Determinada En los Shamaín No será Jamás Transferida A otra persona Ahora El Eterno Prueba el corazón Entonces Una persona Es codiciosa Y hace Mucho esfuerzo Hace mucho esfuerzo Recuerden Que Shaul Pablo Dijo Que algunos Iban a ministrar El Evangelio El Brihad Rashad Por envidia Entonces Los que ministran Por envidia Aunque Pataleen No logran Nada Porque lo están Haciendo Por envidia O por Codicia Por dinero La porción De cada uno Nunca Será Transferida A otra Así como La ley De la gravedad El Eterno Ha determinado Cierta porción Para cada quien Voy a poner un ejemplo En la Tanakh Dice Que conforme a la porción Del Ruaj A Kodish Que recibimos Cada quien Así actuemos El Eterno Ha dispuesto Una porción De su Ruaj A Kodish Sacara Aquí Y por más Que una persona Patalee Y diga Yo quiero Esos dones Yo quiero Esos talentos Yo quiero Esa sabiduría De ese rabino De ese more Etcétera Etcétera No logran Tener la sabiduría Ni la sapiencia De él Volviendo A Halel Volviendo Al grupo De Halel La orquesta Alguien Que tenga Envidia Del director O de uno De los hermanos Músicos Pero yo Quiero tocar Como los dos Bateristas No Esa fue La porción Que Yahweh Determinó Desde los cielos Para ellos Ya se acabó Aleluya Ahora Deja el ministerio No Tú no lo dejas Porque eres sabio Entonces Si eso es en lo espiritual En los talentos Para las manos También es en lo económico En el sustento Por eso nos necesitamos Unos de otros Y por eso hay patrones Y servidores Y se acabó Es decir Que el rey David Tenía a quien Le barriera el palacio Era un judío Si Pero no que todos Los judíos Prosperan Porque estaba Ese soldado Barriendo el palacio Esa es la porción Que le tocó A ese soldado Y se acabó Servir al ungido De Yahweh Que era el rey David Pero la gente No Quiere botar la escoba No Bájate rey David Del trono Y yo quiero reinar Es algo absurdo Es algo muy tonto Es pensar Con los pies Entonces Si anotaron Que nuestra porción La porción Que fue determinada Por los Shamaín Nunca va a ser transferida A otra persona Yo puedo estudiar Batería Ir después de Shabbat Y tomar un curso De batería Pero ni de batería De cocina O sea La cuestión Es que a lo mejor Si aprendo Pero no Se me da eso No, no se me da No, no, no No se da Y se acabó O sea Que no podemos Querer lo que otros tienen Eso es codicia No codiciarás Está en la Tanaj Está en los 10 mandamientos Entonces A ver Cada uno de nosotros Aquí Piense Allá Amado Sahin Amado Sahayot Piensen hermanos Preciosos Que porción Te tocó Ahora Quieres estar sano Y quieres tener Buen sustento Entonces Dale gracias Al Eterno Por la porción Que te dio Trabaja en ello Y el Eterno Te va a prosperar Ayer lo ministré Porque el hombre Siempre quiere estar En contra De lo que el Eterno Decreta Desde los cielos Ministraba yo Sobre las aves De pico largo Sobre el león Con sus grandes dientes Y sus garras ¿Acaso vamos a hacer Lo que hace un león O lo que hace una ave? Bueno Ese es un decir Pero Vamos Vamos a hacer Lo que hacen Otros hermanos Y jugar competencias Y entre el orgullo Y entre el pecado Y porque este roe Tiene éxito Allá Y el otro no Y porque Cada quien Tiene una Hay un roe Que me ayuda mucho Él no tiene Una congregación Ni siquiera chica Está muy pequeña Pero el Eterno Lo usa mucho Por internet A él y a su familia Entonces yo le dije esto Tú estás Lanzando la red Y estás pescando Para Yahweh Esa es su porción Pero si él Fuera envidioso No Yo quiero la porción Que le tocó Al roe fulano De Estados Unidos O la porción Del roe palacios No No está bien eso Eso se llamaría Envidia Egoísmo Codicia Ahora Otro punto importante Y voy terminando Lo que el Eterno Ha decretado Desde los cielos No llegará Antes Ni después De su momento Señalado La porción Que el Eterno Determinó Desde los cielos No llegará Antes Ni después De su momento Señalado Esto es en todo Incluyendo El matrimonio El matrimonio El éxito En un negocio Etcétera Es tan fácil Mire Si nosotros somos Kadoshim Amamos a Yahweh Y nos sometemos A Yahweh Entonces tendremos Bendición No nos falta nada Cada quien En su posición Yo apenas Necesité De un hermano Contratarlo Como arquitecto Y Él contrató Hermanos Que se dedican A ser Albañiles Son albañiles Yo no sé Pegar un ladrillo Ellos lo hacen Muy bien El hermano Arquitecto Hace bien Sus planos Y sus cálculos Yo no sirvo Para eso No me debo De meter en eso Entonces Ellos han necesitado De mis servicios Ellos no se van A empezar A ocultar Ellos solos Aquí tengo el vaso No, el vaso está acá Si me doy a entender Entonces Todos nos necesitamos Cada quien Tiene una porción Y cuando el eterno Da porción De su Raja Kudish O en éxito En el trabajo Etc O en el matrimonio No llegará antes Ni después Sino en el momento Que Yahweh lo diga Cuando él lance La palabra Tendrás pareja Pero esfuérzate Esfuérzate varón En el caso De la mujer Que ore al eterno Que clame Y el eterno Le responderá Esto es muy hermoso Lo que estamos tratando ahora Porque hablamos De la salud Pero también Del sustento Y yo creo Que esta última parte Es algo De lo más hermoso No me refiero Al matrimonio Que lo es Me refiero A que si tú Amado Aj Estás contento Con la porción Que el eterno Decretó Desde los cielos Para ti Si tú estás contento Tendrás éxito En todo Tú no eres Unto nadie He oído mucho Esto de los hermanos Que me van hablando Por teléfono No sirvo para nada Roy Me dediqué A la brujería Etcétera Si eso ya Me lo contaste Ya rompimos Maldiciones Ya Eso ya Aparece En el novela Ya lo dijiste Ya Ahora Estás contento Con tu porción El problema Es que la mayoría Me estoy refiriendo A los hermanos Mesiánicos No están contentos Con su porción Entonces es pecado Es pecado Están en pecado Están en desacuerdo Con el Rey De la Gloria Lo dije así Para que se entienda Le están diciendo Abba Creo que te equivocaste Me diste poco Ah Pero si te hubiera dado mucho Y te dio poco O medio O mucho Porque el único sabio Es él Hay hermanas acá No sé si se pueda traducir Pero hacen chiles rellenos De queso Su negocio Hacen chiles rellenos Y ya me estoy saboreando Amado Pero Otras hermanas Hacen los chiles Pero parece que los hacen Con los pies Pero es el olor Del queso ¿Por qué me hacen reír? La cuestión La cuestión La cuestión Es que Ellas Ya Check it Las cuestiones Es que Ellas No quieren Aceptar su porción Quieren desde la otra No mejor Haz otra cosa Ya no te rías Dedícate a otra cosa De acuerdo Si nos dedicamos Y estamos contentos Con la porción Que nos dio Tendremos éxito En todo Ahora Vamos a hacer Una oración De fe Bendito Se la deja Tutanaj Por favor Aleluya Bendito es Yahweh Nadie hay como él Él es el poderoso De Israel Bendito es el abacador La amargura La amargura Generalmente Se debe A no estar contento Con la porción Si está descontento Con la porción Hay hermanos Que se te van a quedar Mirando así Con odio No son hermanos Hermanas Que se te van a quedar Mirando así Tienen envidia De lo que tú tienes La única explicación Y lo voy a profundizar En ocho días Es que no están Contentas Con su porción No están contentos Con lo que El eterno decreto Para ellos Bueno para eso Recuerden que hay que Hacer muchas cosas Ya se rompieron Maldiciones Hasta la cuarta generación Pero si tú No estás contento Con tu porción Vas a fracasar No vas a tener Bendición No vas a tener Shalom en tu corazón No vas a prosperar En nada Y lo importante Es que prosperemos En todo Ahora vamos a Ponernos de pie Mientras nuestros Amados Sajim A donde toqueas Pasan Bendito es el Abacadosh Aleluya Piensa ahí Cierra tus ojos Tantito Piensa ahí Estás contento Con la porción Incluyendo la estatura El color de piel El color de los ojos El color del cabello La profesión Que llevas Que llevas En lo secular Estás conforme Con lo que te tocó El largo de las pestañas Con lo que tú haces En lo secular Estás contento Porque eso es parte Del éxito Y el eterno Nos quiere dar Nuestro sustento Él es bueno Vamos a dedicarnos A lo que el eterno Nos dio No a lo que no nos dio Aleluya Y eso va a traer Mucha paz Al alma Va a traer Mucha sanidad Al alma Ahora yo sé Que hay que hacer Esta oración Y la vamos a hacer Todos Absolutamente Todos Aquí y allá Los adontoqueas Todos lo vamos a hacer Levanten sus manos Por favor Todos Y vas a repetir Por favor Amado Conmigo Abacados En este momento Antes de entregar El Shabbat Reconozco Que me he revelado Contra ti Que no he estado De acuerdo Con la porción Que me tocó Y que en pocas palabras Te he dicho Con mis actitudes Que tú te equivocaste Pero tú eres perfecto El único imperfecto Soy yo Abba Perdóname Desde ahora Me acepto como soy Y utilizaré mis talentos Y todo lo que tú Me has dado Para trabajar honradamente Mantenerme saludable Y tú así Me das mi sustento Toda la va a vaca Dos Porque escuchas Mi oración Desde ahora Y para siempre Estaré contento Con mi porción Toda la va En el nombre De Yeshua HaMashiach Omen Ve Omen Aleluya Bendito es Yeshua HaMashiach No hay nadie como el El Poderoso de Israel Amén Jesús El Poderoso de Israel Suele Del Poderoso de Israel Gracias.